¿Siempre quisiste volar en tu patineta como en Volver al Futuro? Pues la espera ha llegado a su fin. Te presentamos Lexus Hoverboard, un skate que intentará hacer realidad el sueño de todos los seguidores de esta popular saga de los 80s. Gracias a una innovadora tecnología, un equipo especializado en la levitación magnética ha creado este skate sin ruedas, capaz de moverse sin fricción alguna con el suelo. Exactamente a 5 centímetros de él. La tecnología de Hoverboard de Lexus está compuesta por dos depósitos de criostatos en los que el material superconductor se mantiene refrigerado por nitrógeno líquido. Es así como en combinación con una pista con imanes integrados, es capaz de flotar. La fuerza que genera este novedoso skate con la superficie de imanes es lo suficientemente potente como para permitir que una persona pueda mantenerse e incluso saltar subido en él y hasta es capaz de permanecer suspendido sobre el agua gracias a su avanzada tecnología. De momento, este invento que busca ampliar las fronteras de la tecnología y el diseño es solo un prototipo. Pero tranquilo, que pronto podría llegar al mercado. Y es que una patineta que levita como la de Marty McFly es... ¡Asombroso! ¡Asombroso!